... Tenemos una nota que realmente esperábamos mucho y estamos muy contentos de irnos para Chile en este momento. Están pasando cosas en nuestro hermano país. Y vamos a hablar nada más y nada menos con Daniel Jadué. También eres alcalde de la comuna de Recoleta, ex candidato presidencial del Partido Comunista en la interna. Daniel, acá en Radio Rebelde, en Arriba, quemando el sol, te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, compañeros, Nahuel y Tomás. Buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Un gusto estar con ustedes en Radio Rebelde. El gusto es nuestro realmente. Daniel, al principio, nosotros acá en Argentina no estamos tan acostumbrados al concepto de la comuna. Por ahí sí hay comunas, pero que no se le da importancia. ¿Qué nos podés hablar de tu comuna de la Recoleta? ¿Dónde queda? Y bueno, ¿qué nos podés contar de la querida tuya comuna de Recoleta? A ver, inclusive en Chile, en nuestro país, se asume que el territorio es como la segunda división de la política. Entonces, quienes hacemos política en el territorio parece que, de una u otra manera, no estamos en el botín del Estado ni en la superestructura política. No nos devenimos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por lo tanto estamos en una condición más lejana. Sin embargo, eso a las comunas les permite estar mucho más cerca de la gente y no metido en una burbuja en donde muchas veces se pierde la mirada y se pierde la relación con la realidad. Recoleta es una comuna que queda al lado de la comuna capital, tiene 200.000 habitantes, un alto porcentaje de migrantes. Puede estar llegando fácil al 15%. Además, es una comuna que históricamente ha estado conformada por migrantes porque es la comuna que queda inmediatamente afuera de la zona fundacional de Santiago. No es lo que le decimos la chimba, lo que queda del otro lado del río, donde está todo lo que la ciudad ocupa pero no le gusta ver ni hacerse cargo. Están los cementerios, están los regimientos, están los conventos, están los mercados, están los prostíbulos, está la bohemia. Toda esa cultura informal que siempre acoge al inmigrante cuando llega primero en su proceso de incorporación. Es una comuna fundamentalmente popular, más cerca de ser comuna pobre que de ser comuna acomodada. No somos de las más pobres, hay comunas más pobres que la nuestra, pero estamos dentro del rango de las comunas con muy pocos recursos. Muy bien. Eso es muy poco. Acá, perfecto, perfecto. Acá en Buenos Aires por lo menos Recoleta está asociado a los sectores más ricos, no sé si sabes. Así es. Ah, muy bien, muy bien. No es parecido. Sí, sí, sí. No es parecido. No, no es parecido. No es parecido de crear ninguna polémica ni nada parecido realmente, pero con ánimos de tener tu análisis, que para nosotros es muy importante. Lleva ya, bueno, unos meses el gobierno de Boli, que sigue en tu país, en la coalición, ¿no?, que gobierna, que también está el PC, tu partido de base. ¿Qué opinión, qué nos podés contar, por ahí el que nos sigue día a día, cuál es tu opinión, cómo estás viendo el gobierno de la coalición hasta este momento? A ver, estamos recién pasando los tres meses, ¿ah? Yo creo que ningún gobierno ha sido evaluado tanto en sus primeros tres meses como este. La gente que gobernó antes que este gobierno pensaba que nosotros teníamos que llegar y a la primera semana resolver todos los desastres que ellos habían dejado. Además, fueron desastres que los dejaron ex profeso, ¿no? Abandonaron el control de la pandemia, promovieron la militarización de la Araucanía para entispar los ánimos, detuvieron la devolución de tierra, y, por tanto, este gobierno en su periodo de instalación se encontró con problemas en el corto plazo, ¿no? No obstante aquello, creo que se han ido dando avances, no exento de errores, han habido aciertos y han habido errores también. Hay temas pendientes, como el tema de la prisión política de los jóvenes de la revuelta y de la prisión política en Chile, que sigue existiendo. Hay también una forma quizá un poco compleja de mirar la inserción en la región, ¿no? Pero esto ha ido avanzando y yo creo que se va tomando el control de la gente en la medida que avanza el tiempo. En esta última semana ya se ha propuesto la reforma tributaria, una reforma que pretende recaudar cerca de 12.000 millones de dólares, es 4,2% del PIB, que al menos nos ayuda a cerrar un poco la brecha de financiación del Estado que es necesario para asegurar los derechos sociales que la nueva Constitución está garantizando. Y se empieza a ver, se empieza a ver el programa, y yo creo que esto se va a ir afirmando. También ha habido un muy buen acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, con la CUT, para el aumento del salario mínimo más alto de los últimos 25 años, ¿no? Y esto no es menor, porque se ha hecho en un acuerdo sin conflicto y que además tiene una mirada de aumentar la velocidad de los sucesivos aumentos del salario mínimo en la medida en que la inflación siga siendo un problema. Y por el otro lado tenemos la derecha, ¿no? Una derecha que obstruye todo y que además tiene el control de los medios de comunicación y del aparato económico para hacerle la vida más difícil al gobierno. Yo te comento que a nosotros nos sorprende mucho, pareciera que los empresarios, o algunos empresarios argentinos y peruanos, no se han enterado que hay guerra en Ucrania, porque cuando uno va a los países vecinos, compra lo mismo que compra en Chile, pero mucho más barato, ¿no? Porque aquí hay una especulación que es brutal. O sea, esto se da con mayor dureza en Tacna, ¿no? Arik y Tacna que están a 15 minutos enterados, porque aquí de toda la alza del coste de la vida se le echa la culpa a la guerra en Ucrania y evidentemente no es así. Hay... Ah, este es un gobierno bajo asedio de la derecha, bajo asedio mediático sobre todo, aquí el control de los medios concentra la lectoría y la televisión en más de los... en cerca del 80% en las manos de la extrema derecha y eso finalmente dificulta porque los chilenos y las chilenas vemos, escuchamos y leemos lo que la extrema derecha quiere que veamos, leamos y escuchemos. Daniel, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Tomás. Muy bien, gracias. ¿Cómo están las discusiones internas? Porque aquí vivimos realmente una situación compleja, con grandes líderes que forman parte de la coalición de gobierno, como obviamente Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta además, pero que genera también muchas discusiones internas con Alberto Fernández y con todo el... Vemos también en Bolivia que pasa algo similar con Evo Morales y Luis Arce. ¿Cómo están, digamos, tratando de sacar adelante esas discusiones internas y si tratan de que no salga a la luz públicamente o realmente públicamente por ahí se escuchan más que cuando se hacen puertos adentro? A ver, yo creo que en ningún país existe una coalición que no tenga diferencia interno, ¿no? Sería un poco absurdo, un poco ingenuo pensar que coaliciones que tratan de unir a sectores de centro con sectores de izquierda puedan tener una única visión acerca del devenir y de los proyectos de gobierno. Por lo tanto, lo principal en estos temas para nosotros, las y los comunistas, es seguirnos al programa de gobierno que propusimos, ¿no? Y quizá las discusiones se dan más en torno a la cauyontura y a las decisiones puntuales que se toman respecto de uno u otro tema que acontece en lo diario. Pero mientras el programa siga estando sobre la mesa y nadie pretenda renunciar a él, al menos acá las discusiones se mantienen en el ámbito que se tienen que mantener. No podría decir que no salen a la luz pública, pero la verdad es que salen de una manera bastante controlada y medida, ¿no? Nadie se destempla, yo creo que en Argentina la situación es un poco más compleja que acá porque hay, además, liderazgos muy potentes que tienen mucha historia. En cambio aquí la coalición que gobierna una coalición más bien joven es una coalición que no tiene tanta historia y que por lo tanto no tiene tampoco tantos liderazgos de peso que puedan remecer el ambiente, ¿no? Es distinto al caso de Cristina, claramente, ¿no? Al caso de Cristina y Alberto son dos personas que tienen historia, que han tenido posiciones, que además en la coalición tienen posiciones divergentes, ¿no? Y que además se mezcla con algunos sectores emergentes, tanto generacionales como políticos, que están dentro del frente de todo. Acá yo creo que eso es un poco más tranquilo, pero la verdad es que está todo en que va andando, ¿no? El 4 de septiembre yo creo que va a marcar un día muy importante para la historia de Chile y yo creo que ahí se van a terminar de delinear cuáles son los aspectos del programa a los cuales nos vamos a poder abocar. Todos estamos esperanzados en que gane el apruebo, con mucha holgura, con mucha holgura. Yo no le creo a ninguna encuesta de estas de extrema derecha que plantean hoy día que el rechazo va ganando. Son las mismas encuestas que antes decían que estábamos empatados cuando ganamos 80-20, así que estamos tranquilos. Pero eso va a alivianar la carga del nuevo gobierno porque va a obligar a cosas que antes de esta elección son parte de un programa cuesta arriba, ¿no? Es distinto que tú quieras tener un sistema de protección social que la derecha nunca ha querido a que después del 4 de septiembre la Constitución te obligue a construir un sistema de seguridad social. Bueno, justamente en ese tema, ¿cuáles pensás que son los puntos, digamos, que todavía quieren, además de ese, ¿no?, que es uno principal, ¿cuáles son los temas de la nueva Constitución que están tratando de evitar que se apruebe, digamos, de los grandes medios, los grandes empresarios? ¿Cuáles son los puntos claves que vos ves de esta Constitución? Todos los que ponen en jaque los privilegios que han ido construyendo con la Constitución de Pinochet. Voy a dar ejemplos claros, ¿no? El tema de que el agua pasa a ser un bien nacional de uso público y que se asegure su derecho humano pone en jaque la tenencia de derechos de agua que son irrevocables, que son transables en el mercado y que son acumulables, ¿no? No están limitados a la tierra que uno necesita regar ni al consumo que el ser humano necesita, sino que tú puedes no tener un metro cuadrado de tierra y puedes ser dueño de todo el agua de Chile, que en varias regiones pasan cosas similares. Por lo tanto, el tema del agua les molesta porque van a perder las garantías hipotecarias, ¿no?, y estas concesiones al infinito independiente de para qué uno ocupa un bien tan relevante como este. Lo mismo pasa con el reconocimiento de los pueblos originarios, la forma en cómo se adquirieron las tierras, el rol que juegan las forestales en Guadalmapu y cómo en el futuro va a tener que cambiar esto para ir hacia las autonomías territoriales que se están planteando y que esto también genera mucha resistencia. Ahora, claro, nadie lo dice como lo estoy diciendo yo. Siempre hay otra forma de decirlo de la derecha, ¿no?, de que aquí se está dividiendo el Estado, de que vamos a tener problemas porque no vamos a ver quién gobierna qué territorio, pero son sólo mentiras que están promovidas desde los sectores que gobernaron y que se repartieron en el país en los últimos 30 años. Otro tema bien relevante es el tema de las pensiones y los sistemas de salud que tienen que ver con el sistema de protección social porque comienza a poner en entredicho el rol que juegan los prestadores privados en las pensiones y en la salud, ¿no?, y también quizá un poco en la educación. Pero estos son temas que no quedaron tan bien definidos y que van a depender de las leyes que promuevan los gobiernos que vengan, ¿no? Ahora, lo importante es que esta discusión en esta constitución se abre, ¿no? Y en la constitución actual, la constitución de Pinochet, que tanto le gusta a algunos sectores, esa discusión no se puede siquiera abrir, ¿no? Y una cosa que para mí es muy relevante es que en la constitución que se va a aprobar el 4 de septiembre hay elementos de democracia directa que le van a permitir a la ciudadanía intervenir y permear el sistema político toda vez que lo sientan necesario y eso tampoco existe en la de hoy, ¿no? Daniel Jaluer, alcalde de Recoleta, ahí en Chile, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos con Radio Rebelde y arriba quemando el sol. Gracias, compañeros, y un abrazo a todos y a todos quienes nos escuchan, agradecidos de esta invitación. Espero escucharlos pronto. Gracias. 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 Gracias.